Pues aquí estamos, ahora para desvelaros los secretos o el secreto de la juventud. Vamos a volvernos más jóvenes y lo vamos a hacer de la mano de Antonio Forniel Herraya, que es alquimista, sanador y que en un momento ha instalado una cosa que ahora vais a ver. A ver, Nahuel, si podemos mostrar lo que se ve aquí. Mira, esto ahora lo tengo aquí. Nahuel, ¿puedes abrir el plano completo del iPhone? Porque si no, no se ve bien en pantalla. Ya, quítale el zoom y ponlo a pantalla completa, así se verá bien. Que si no, desde ahí me costará equilibrarlo. Ahí, perfecto. Bueno, ahí veis mi calva lustrosa. Aquí estoy yo. Ahí arriba tengo como una especie, una suerte de pirámide sostenida. Y esto, si yo, por ejemplo, hiciera el programa todos los días, todos los días, con esto encima, me rejuvenecería. Y tendría mucha más energía. De hecho, ahora esto me está dando mucha más energía. Y es cierto que siento como algo, siento como unas cosquillas aquí en la cocorota ahora mismo. Que no sé si es sugestión o no, no lo sé. Esto me lo explicará mejor Antonio. Antonio, bienvenido. Antonio, tú eres alquimista sanador. Sí. ¿Cuándo tomas contacto con la alquimia? Habla de eso. Bueno, la alquimia en realidad me viene después de años de experiencia en el cual se me ha ido transformando íntegramente el cuerpo. La cabeza te diría que no ha quedado ni un solo centímetro sin que se me transforme. ¿A qué te refieres? Vamos a ver. Transformar es un hombre cuando envejece, que el envejecimiento en realidad es rigidez. Cuando llevas miles de horas como yo, más de 16.000 horas con este sistema de sanación, resulta que la energía te viene del tercio superior de la pirámide, partiendo de un posicionamiento con respecto al norte magnético, con las manos y los pies en determinadas posiciones, como hicieron los farrones del antiguo Egipto. De esto hablamos de 6, 7, 8.000 años tranquilamente o más. Entonces la energía te penetra por el chakra superior, que no es su gestión, que es cierto, debe ser sensible. Sí, sí, tengo cierta sensibilidad. Tengo cierta sensibilidad. Entonces te penetra la parte superior y desde ahí diriges mediante el posicionamiento de manos y de pies la energía al punto del cuerpo que tú quieras, a un diente. Por eso a mí me ha crecido el pelo. ¿A ti te ha crecido el pelo? O sea, tú antes... Toca, toca. No, así, toca, toca, toca. Hay una segunda capa. Me está creciendo... Porque tú antes eras calvo, como yo, más o menos. Sí, tenía un pequeño cruce aquí, pero yo era calvo, calvo. Tengo fotos en mi página web y yo fui calvo. Y además los dientes, como si me lo hubieran limado con una lima, un limatón, por años de brusismo. Y me han crecido de 2 a 3 milímetros. Estás hablando con un bicho muy raro. Que ha venido aquí a moverle la silla a 8.000 millones de personas. Además, porque eso son dos cosas que son llamativas. Pero me han desaparecido las caries, me he llorado pies planos, tuve lesiones toda mi vida y no pude hacer deporte. Y resulta que ahora, pues bueno, nado. Nado 1.500 metros en piscina. Camino, me he hecho el Camino de Santiago dos veces, perdón. Me he hecho el Camino de Santiago dos veces. En fin, hago una vida de un hombre joven cuando nunca pude hacer ese tipo de cosas. ¿El Camino de Santiago dos veces? Dos veces, sí. ¿Con qué edad? La última vez fue en el 2016, hace siete años. Pero es que dentro de tres años, cuando cumplo 80, lo voy a celebrar haciendo el Camino de Santiago. Y a lo mejor, cada cinco o diez años, con un poco de suerte, voy a poder hacerlo no sé hasta cuándo. Bueno, porque el gran secreto de esto es que si yo estoy rejuveneciendo muchas cosas, como aquí dice el libro, que voy para los 80, camino de los 40. O sea, estás a punto de cumplir 80 años. 77. A ver, miradlo bien. ¿Tú os diríais que tiene ya casi 80 años? Sí, sí. No, tú aparentas 60. Sí. Incluso te diría algo menos de 60. Efectivamente. Y eres Camino de los 40. Es que el libro está muy bien, mira, lo tiene aquí el título, ¿eh? Voy para los 80, camino de los 40. Ahí está, ¿ves? Voy para los 80, camino... Aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí estamos. Voy para los 80, camino de los 40. Pero te voy a añadir una cosa, ya puestos a ser francos y a soltar las cosas encima de la mesa. En algunas cosas soy un quinceañero. ¿En cuáles? Por la noche tengo un cierto problema. ¿Qué problema? Pues me despierto, pues ya te puedes imaginar, por la tienda de campaña. ¡Ja! Cuando yo llegué un momento que tenía problemas de elección, como mucha gente, ¿va? A partir de una edad cuesta más... Sí. Yo soy en ese aspecto quinceañero, no cuarenta, quinceañero. ¿Y cómo lo has hecho eso? ¿Con esto encima? Sí. Con esto y a base de meter horas. Las células, las células, la energía intracelular, por vibraciones, porque toda la sanación del mundo viene a través de vibraciones. Eso sí, es incuestionable. Esto es incuestionable. Te penetra la energía, empieza a vibrar, empiezan a vibrar las células y las células se van regenerando. Pero regenerando. Entonces, regeneran a un... completamente a cualquier órgano fundamental del cuerpo. Yo, por ejemplo, con cincuenta y ocho años no podía caminar, no podía comerme una paella porque la digestión me duraba diez horas. Y ahora me la como y al cabo... y si quiero merendar no tengo ningún problema. Como a piedras del río, como aquel que dice. Esto que yo estoy hablando es muy gordo. Y esta información, Antonio, ¿cómo la descubres? ¿De dónde te viene? Bueno, esto me viene a través de una cosa. Mira, yo lo único que tengo son años y tenacidad. A años me pueden ganar algunos en malas condiciones, pero a tenacidad poca gente. Y entonces, con lo que a mí me enseñaron para dedicarle quince minutos o veinte minutos a cada cosa, yo me pongo y le puedo dedicar dos horas, tres horas o cinco horas. Y cuando a un órgano le proyectas en la energía a tope, se regenera. Te voy a aclarar una cosa. Las enfermedades... Vivimos en un mundo de mentiras y medias verdades. Las enfermedades no existen. En el momento que tú, a una enfermedad, al síntoma de la enfermedad, le proyectas energía, en un determinado tiempo, te sanas. Es cierto. No hay más vuelta, no hay más acera que la que arde. Por muy extraño que te parezca. Entonces, esto viene de que tenemos que reconocer que nosotros somos esclamos de dos cosas. Lo primero es que somos esclamos de nuestra mente. Y eso hay poca gente que lo sepa. La gente no sabe qué no sabe. Y lo segundo es cuando te percatas de que eres esclavo del sistema. Está establecido así. Nosotros nacimos esclavos, nos transformaron en esclavos hace miles de años. 10, 12 mil como mínimo. Y hemos sido esclavos de otras razas superiores. Ahora lo seguimos siendo de ellos y de nuestros propios hermanos, entre comillas. La clase política, la clase dominante, judicial, los poderes prácticos en general, nos tienen agarra por los de John Cis. ¿Ya que me entiendes? Resulta que a través del miedo y unido esto a la ignorancia del ser humano, que está en constante temor, incertidumbre, esto le crea una desestabilización energética que no tiene ni idea. Si a eso le añades todos los yoes con los que nacemos, apegos, envidias, cualquier tipo de cosas, el ser humano cada día está mucho más lejano de su ser interior, de su ser superior. Y si uno conecta con los seres interiores al superior, se produce... Bueno, volvemos a decir y recordar el caso de nuestro invitado Antonio Fornieles, que es alquimista. Él es autodidacta, como podéis ver, 77 años. Nahuel, pínchame, gracias. Que si no lo se me ve, estoy aquí hablando no se me ve. Es alquimista del cuerpo, especialista en alquimia sanadora. Le ha nacido cabello abundante. Si entráis en la web podéis ver fotos suyas estando calvo. Calvo, calvo, gordo, con gafas, barriga, encorvado. Yo fui viejo, yo ya fui anciano. Yo estoy viviendo mi segunda juventud. Lo que pasa es que la primera no pude disfrutarla mucha porque como empresario, a través del estrés me fundí, me fundí físicamente, después vino el tema económico, pero me fundí físicamente y resulta que ahora entro en un proceso en el cual con esta regeneración íntegra de todo y cada uno de los órganos que tengo en mi cuerpo, principales y no principales, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Qué voy a vivir? Es que además… ¿5, 25 o 125? Claro. No sabemos el límite realmente cuánto puede llegar a vivir el ser humano. Hay lamas tibetanos que dicen… Son centenarios. Doscientos, pero doscientos años, incluso alguno de trescientos años. ¿Cómo puede ser que alguien pueda vivir tanto tiempo? ¿Por qué? Porque a estos lamas, por ejemplo, la mente no los domina. Están conectados con el ser superior. Efectivamente. El secreto estriba en conectarte con la unidad. Con la unidad. Con el universo. A partir de ahí es cuando te empiezas a sentir libre. Un hombre, un ser libre. Pero es que te han crecido piezas dentales después de años de broxismo. De dos a tres milímetros, todas las piezas, todas, muelas… Están cicatrizadas las caries. Sí, sí, sí. Y están desapareciendo. Segueme la boca de la boca. A ver, a ver. No sé. Mira, a ver. Nahuel, plano, por favor. Mira. Oye. Y son… Aquí no hay implantes ni historias, ¿eh? Son dientes naturales. Que tiene 77 años, Antonio, ya, ¿eh? A camino de los 80, ¿eh? Mira las encías, cómo están. Rositas. Mira, mira. A ver, la encía. Espera, ¿puedes así? Que se te vea la encía, ¿eh? ¿Va? Ahí. Mira, ahí está, ¿ves? Rosada. Encía rosada quiere decir que es una encía sana. Sí, sí, sí. Esto que yo intento… Sí, Nahuel, la capa. Gracias. Esto que yo intento propagar, esto es de un atrevimiento bárbaro, porque voy contra todo tipo de principios. Lo que yo he descubierto, no sé si por causalidad o por mi insistencia, por mi tenacidad, esto va a poner patas arriba todo el sistema, todo el sistema sanitario. La gente no sabe que a través de esto, ayudado con una mente sana, controlada, libre, una alimentación adecuada y unas buenas vibraciones, estás entrando en otra dimensión. Yo te diría que estás pasando de la tercera a la cuarta y a la quinta, que es hasta donde nosotros fuimos, en principio, creados. Pasar de una a otra es cuestión de vibraciones, estrictamente. Es una cuestión de vibración. Sí, sí. Ahí se produce la alquimia. Efectivamente. Te digo una cosa, las orejas, mira, tú sabes que cuando se hace uno mayor, viejo, y no es despectivo porque yo ya lo fui, tú tienes que las narices se ponen gordas. Y esto es, las orejas se descuelgan, las barrigas crecen. Esto es porque los órganos no funcionan. No te funcionan, por ejemplo, un páncreas y no te elimina la grasa corporal a partir de según qué años. Y entonces se te acumula y si no haces nada te vuelves tripero, tripero. Una persona que le sobran, pues, unos cuantos kilos. Hace tres años, tres veranos, dos años justo, estuve en Motrin y allí me entrevistaron en la televisión, la única televisión privada que se ha atrevido a hacer esto. Y entonces, aquellos días me di cuenta que caminando solo, cuestión de 10 kilómetros diarios, y cambiando la alimentación, comiendo mucho más pescado y verdura, resulta que en tres semanas perdí seis centímetros. Pero es que ahora resulta que estos pantalones, que por ejemplo me los compré hace un mes escaso, me sobran ya los dedos. ¿Qué pasa? Se está eliminando la grasa. El cuerpo mío se está entrenando, cada órgano, para adquirir las funciones que tenía con 40 años o con menos, ya no sé. O con menos. Entonces, te va quemando, te va quemando, y va a llegar un momento que, bueno... Claro, esto se basa en la propia experimentación de Antonio durante más de 15 años, más de 16.000 horas de práctica y experiencia con pacientes, algunos graves e incurables, como el caso, Antonio, de un hemiplejico. Hemiplejico. Con cinco años desde que le ocurrió y estaba desahuciado por la medicina. Un hombre que no podía subir un peldaño. Tenía que ayudarlo. Un peldaño quiere decir un escalón, un adoquín. No podía subirlo. Era un pariente de un empleo mío, un hombre sin medios económicos. Y, vamos a ver, yo necesito aprender con casos complicados. Porque un problema de ciática, como tenía yo, que me dejaba inválido en la cama, de cintura para abajo, para mí era gravísimo, para mí. Y, hoy, eso te pones y en menos de una semana lo tienes solucionado. Pero además, lo tienes solucionado para años. Ni antiinflamatorio, ni leche. Vamos a ver, esto te da una elasticidad que yo no tenía los 25 años. Y te lo puedo demostrar, si quieres, me pongo, me tumbo, te hago la tabla, refuerzo o te hago cualquier cosa. Es increíble el cuerpo. El cuerpo lo sometes a vibraciones determinadas. Ojo, que también creo que hay otros sistemas en el cual expones tu cuerpo y a través de vibraciones, por lo que sea, vamos, te pone hecho un chaval. Pero es un chaval. Esto, yo hablo de él porque es lo que he experimentado y no quiero mezclar con otras terapias para saber el alcance. Más claro el agua. No quiero mezclar vino con gaseosa, por ejemplo. Vino, cada cosa por su lado. Pero te puedo decir que eso de lo que estoy hablando, no me canso de decir, esto es el gran desconocido. Mira, yo tenía problemas, a los 58 años no podía caminar 100 metros, ni hablar 10 minutos. Hoy tengo una energía y tengo una fuerza interior que no tenía a los 40 años. Se nota, se nota. Aparte, la cara de vitalidad. Sí, sí. La cara. Y pocas arrugas te veo yo. Me están desapareciendo las arrugas de la cara, de la barrilla, que esto era una nuez. Aquí necesitamos un primer plano. Sí, aquí es el de demostrar, evidentemente. Vamos a ver un primer plano que se ve. Fijaos la cara que tiene Antonio. En el buen sentido. Era físico. Fijaos que poquísimas arrugas. Tú antes estabas más arrugado y te están desapareciendo. Sí, pero si yo tengo una foto en la página web, en la frente tendría unas siete rugosidades longitudinales de izquierda a derecha, totalmente. Vamos, era un mapa. Fíjate tú aquí, si te fijas con detenimiento, todas estas arrugas... Espera un momento, sí, sí, a ver. Aquí yo tenía una arruga de 2,5 centímetros entre las cejas. Están desapareciendo. Sí, lo vemos. Los párcados, que me tuve que operar en el 2001, porque por herencia familiar los tres hermanos tuvimos que operar, porque me empecé a ver, resulta que a los siete años, a los seis, siete años, ese tipo de cirugía vuelves a recaer exactamente igual. Entonces, no sé por qué, dije, no voy a operarme de nuevo. ¿Por qué no? Bueno, sencillamente, y al cabo de un tiempo empecé con esto, la piel del cuerpo se reabsorbe. Se reabsorbe. La de las manos también. Ahora me están desapareciendo la de los nudillos. Mira los nudillos. Esto, yo tenía aquí arrugas, mira, aquí ya está más marcada que no esta. Pero el dedo pulgar, además, mira, fíjate tú, yo tengo un poco deformado de cuando tuve ese problema. Este también. Esto es mitad de razón. No tenemos ni puñetera idea de lo que llevamos encima, de lo que somos portadores. Esta entrevista va a causar sensación, ya te lo digo, Antonio. Debería. Va a causar mucha sensación, porque estamos diciendo cosas que son... Barbaridades. Para el conocimiento... Barbaridades. Barbaridades. Para el conocimiento de la gente, hoy la gente, el problema es que vive en el mundo material. La mayoría pendiente de cómo llenar el plato a final de mes. Entonces, no se le ocurre ni a detenerse ni a pensar. Y por lo tanto, esa persona ni siente ni padece. Está pasando por la vida de puntillas y no está conectado con su ser interior. Hay gente que está preguntando, por cierto, Antonio, por el libro donde se puede conseguir. Es decir, en Amazon. Sí. En Amazon está, ¿eh? Sí. Voy para los 80, camino de los 40. Aquí ves el libro. Por cierto, a partir de mañana va a estar gratuito. A partir de mañana estará gratuito. Hoy está hablando con Argentina, que es donde me llevan la gestión. Durante cinco días, creo. Y físicamente se puede obtener. Hay que entrar en la página web alquimistasanador.com. Alquimistasanador.com. Y de ahí puedes entrar al libro. Y además, tengo puesta una posición de prueba gratuita, en la cual la descargas, imprimes y te explica cómo hay que colocar la pirámide, cómo hay que colocar este círculo. ¿Ese círculo qué es? Este círculo son 12 canales, son 12 canales en los cuales debes trabajar todo y cada uno de ellos depende de la función que, depende de las enfermedades que tengas. Va por puntos cardinales, por lo que veo, ¿no? Sí. Con respecto, el norte y el sur, estos siempre son fijos y siempre vas encima de. Entonces, cada uno de ellos es un órgano, es un órgano del cuerpo, uno de los órganos vitales. Es curioso porque hace poco en el programa hablamos de un sistema de sanación energética que al parecer viene del antiguo Egipto. Sí. Que habla precisamente de las orientaciones, de según a dónde te tienes que orientar para favorecer las energías sanadoras que de manera natural circulan por el globo terráqueo, ¿no? Sí, 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 efectivamente es de sur a norte, sí, 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 pero te voy a decir una cosa. Esto que lo practicaron los egipcios, no fueron los egipcios. ¿Quiénes fueron? Los Anunnakis, que eran vecinos, eran vecinos de los egipcios, se metieron allí y parece que reinaron durante, vamos, algunos milenios. La historia de la humanidad está tergiversada, está montada de acuerdo con los intereses de muchos. Es como la pirámide. Hablan de que la pirámide es para albergar a un muerto. No, la pirámide es para resucitar a un muerto en tal caso. Porque sus energías hace que el tema líquido lo seque y entonces le conecta la energía e iza la transformación. Por eso ya hablaba de la simia. ¿Pero por qué la pirámide? Porque es una figura geométrica que está demostrado como la de Keops. Yo he estado, yo he estado en la de Keops y la de Kefren. Yo he estado dentro de los sarcófagos. He compartido sarcófagos con estos dos faraones. Y te digo una cosa. Cuando no estás conectado con el universo, la primera vez pensé que me estaban atravesando el corazón con una espada. Algo terrible. Pensé, aquí me van a sacar en camilla. Y volví al cabo de nueve años y no noté más que un pequeño acoplamiento como el que noto cuando yo me conecto debajo. ¿Qué sientes cuando te conectas debajo? Vamos a ver. Cuando tú por la noche estás soñando, sabes que tu espíritu sale, sale a descansar a través del cordón. Sí, 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 efectivamente. Eso es otro mundo. Entonces, si en un momento dado tú te despiertas o te despiertan de golpe o lo que sea, tu ser superior penetra en tu cuerpo. Ese acoplamiento, eso es más suave todavía. Pero notas, te metes debajo y es como si estuviese acoplándose tu cuerpo con las energías del universo. Hay cosas muy extrañas. Mira, a mí me conocen unos cuantos porque me conocieron de viejo. Yo ir a casa de mi hermano, que están aquí en Barcelona, cuando yo vivía en Barcelona, llegar después de hacer cien metros y decir una silla que me desmayo. No se lo querían. Después comprobaron que estaba yo muy jodido. Pero que muy, muy jodido hablando en plata. Entonces, cuando te das cuenta la evolución que llegas a tener en la vida, cómo estabas y cómo estás ahora, yo voy a trabajar cien, doscientos o quinientos años. A mí no me importa. Porque solamente disfrutar del deporte que puedo hacer, cuando no pude hacerlo con cuarenta, con cincuenta ni con treinta, porque a partir de los treinta y un años, lesiones constantes de los ciáticos que me dejaban en cama. Pero me dejaban inválido. De ahí me metían en el coche y a la masajista. Y ahí yo mi masaje he tomado hasta cuatro y cinco a la semana durante muchísimos años. A mí hoy, mi pareja, que es fisioterapeuta, no me pone para eso la mano encima. No necesito. Lo más importante de todo esto es que esto es para iniciarse desde cero. Para conectarte con el universo. Cuando empiezas a estar conectado, que a mí, yo he tardado años, yo, sin embargo, hay personas que el otro día, en veinte minutos me habló de sus experiencias, me dejó, le pasa de bonita y le dije, coño, no hay derecho. Tú cómo me puedes hablar de lo que estás experimentando con veinte minutos cuando yo llevo quince años. ¿Qué pasó el otro día? El cuerpo, cuando ya adquiere mucha, mucha energía, que entonces ya el cuerpo empieza, ya en estado de reposo, empieza a vibrar solo. Solo. Yo cuando hago un esfuerzo en la piscina, a partir de segunda o tercera piscina, a mí los latidos del corazón no los siento. No. Yo los latidos los tengo en el tantien. Y eso lo pregunto a la gente y me dicen, no puede ser. No saben darme una explicación. Porque yo estoy buscando la verdad de lo que yo estoy viviendo. No encuentro gente con nivel capaz de responderme. El otro día con un francés, coincidimos en la playa, que conoce la medicina china, me dio alguna explicación, pero otra no tiene. Las vibraciones en mí están en el tantien. Que el tantien es la reserva, la reserva de nuestras energías, o de cualquier cuerpo humano, está en el tantien. ¿Qué es el tantien? Es que ahora mismo estoy... Está, es uno de los siete chakras. Uno de los siete chakras. Que está cuatro dedos por debajo del ombligo. Cuatro dedos por debajo del ombligo. Sí, vale. Cuatro dedos. Y ya se pone a vibrar solo. Ya tiene autonomía plena. Y cuando estoy en estado de quietud, pum, 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 se pone. Y después te digo otra cosa. De ahí me empiezan a mandar las energías a los puntos donde tengo. Yo tuve hace un año y poco una lesión que me caí, que fue lo que me hizo escribir el libro y meterme en este lío. Hablando un plato. El brazo me quedó colgando. No fui al hospital de Milagro. No fui al hospital de Milagro. ¿Te quieres creer que en poco más de un año ya tengo el hombro al 90... Yo te diría que el 98% cuando hay gente con 40 años que después de dos años ese problema no lo van a superar? ¿Y esto se consigue? No sé, Nahuel, si podemos poner la imagen en pantalla de la página web. Las imágenes que podemos ver en la página web de nuestro invitado Antonio, que os recordamos, es el alquimista, alquimistasanador.com alquimistasanador.com Ahí vemos una pirámide. Tú estás ahí en medio de la pirámide. Sí, 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 efectivamente. Sí, porque... Y esto se consigue así, poniéndote debajo de esa pirámide. Debajo de esa pirámide, pero siempre orientándote con respecto al norte magnético, depende de lo que quieras... Al norte magnético. Sí, depende de lo que quieras tratar. Y lo que te marca a dónde dirigir la energía son las posiciones de las manos y de los pies. Con los grados que correspondan a ellos. Ese es el remedio. El posicionamiento de manos y pies con respecto al norte magnético. Y esto lo que tiene es un efecto multiplicador. La pirámide tiene efecto multiplicador estrictamente. Entiendo. Es decir, tú al orientarte ya puedes beneficiarte de esa energía sanadora, pero con la pirámide se multiplica el efecto. Efectivamente, por ocho, por diez, por lo que sea. Depende incluso de los materiales, porque yo la he probado con cartón, tienes una potencia, por decirlo de alguna manera, tengo de aluminio, esto ya empieza a ser casi un deportivo, y después tengo otra, pues, con piedras minerales, que eso ya, eso tira mucho. Tenéis este libro, obviamente, yo recomiendo que lo leáis, porque vais a descubrir un nuevo método, obviamente, de sanación. Y aquí está el ejemplo de que funciona. Voy para los ochenta, camino de los cuarenta, el mayor enigma ignorado por la humanidad. Ya lo podéis encontrar en Amazon. Tenéis toda la información sobre nuestro invitado, el alquimista sanador Antonio Fornieles, en su web, que es alquimistasanador.com, donde veo que también pueden pedir información sobre diferentes tratamientos, ¿no?, que ofrecen. Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona esto? Entras en la página de tratamientos, y hay unos 270, y escoges el que necesitas. Vale, vale, entonces, pero ¿cómo es? Tienes un problema de corazón, de corazón. Sí. Sin entrar en detalle. Tienes que seguir las instrucciones. El corazón es la parte más conflictiva. Hay que tratarlo. No puedes ponerte debajo de la pirámide con el corazón. Se te puede ir la mano. Tienes que estar cinco minutos sin pirámide. Para empezar, para empezar, y después de unos cuantos días que ves que te estás integrando sin ningún tipo de problema, ya lo vas incorporando. O sea, que yo me he metido muy a lo valiente, por lo que veo. No, pero no tienes problema porque tú no estás para el corazón. No, eso no. Tú, por la calva, tienes otros problemas. ¿Qué problemas tengo yo? Esto es mi interés. Por la calva tengo otros problemas, Antonio. Para mí, los calvos, que yo fui, son enfermos. Pues yo pensaba que era sexy ser calvo. Esa es otra cosa. La sexualidad no tiene que ver. Coño, tú puedes tener un tío enfermo y puedes ser hasta un buen amante. Bueno, pues yo, a la energía, soy calvo, estoy enfermo. ¿Enfermo, pero de qué? En parte, los riñones. Riñones. Sí. Esto los chinos lo dicen, la medicina tradicional china, dicen que uno empieza a quedarse calvo porque hay un problema en el riñón. Sí, 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 sí. Uno, uno, por ejemplo. Después, ahí pueden haber otras cosas. Por ejemplo, el estrés. El estrés mata. Dímelo a mí. El estrés mata. Así me quedé yo. ¿Todo? El estrés. Claro. Ese es el gran problema. Entonces, gente joven como tú, que se te ve, un tío muy joven, coño, tienes ahí... Gracias, Antonio. Que ahora con la pirámide más joven. Está espantado hoy y hambre para mañana. Hay que sentirse... ¿Me va a empezar a salir el pelo ahora? Sí. Bueno, esto se puede quedar aquí, ¿no? No. Así lo vamos comprobando. Así comprobo los efectos. No, porque, mira, yo vivo en Uruguay. ¿En Uruguay? Sí, 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 sí. Allí es donde encontré que el contacto con la naturaleza te transforma. Allí yo hice vida contemplativa. Dejé la empresa en manos de un profesional que después me acabó llevándolo contra las rocas. Pero bueno, esto es otra historia. Yo he cambiado. Cambié. Primero, salud por dinero. Bien. Me hice un empresario de éxito porque yo, donde me meto, lo tengo... Eso pasa, ¿eh? Eso pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo hacemos todo para conseguir dinero, el éxito y la salud es lo de menos. Como eres joven también, pues va. Sí, no te importa. Es que el cuerpo lo aguanta todo. Efectivamente. Y entonces, a determinada edad, ya te digo, a los 58 yo estaba ya caput, pero caput. No lo aguantaba. Empecé a perder la memoria. Yo estaba preparando el examen de capitán de yate. Pues estuve navegando, tenía un yatecito de 13 metros, me navegué por las islas y, en fin. Y preparando el examen, llegó un momento que me planteé, ¿qué me está pasando? Tú me dices, léeme una línea, dime el significado, no literal, significado. No te lo podría decir, no tenía retentiva para eso. Estaba hecho pelotas. Entonces, hay mucha gente, pero no solamente de eso. Hay un problema para la vejez. Yo iba al baño durante la noche entre tres y cinco veces cada día. Eso es mortal. Por dos razones. Primero, porque te desequilibra el sueño completamente. Lo segundo es porque pierde, o sea, llega un momento de orinar tan constantemente que es cuando, en realidad, no controlas la misión. Puede ser frecuente, puede ser incontrolada. Y hoy, mucha gente, a partir de los 60, coño, hay quien lleva pañales. A mí esto se me cae la cara de vergüenza. ¿Cómo puede ser que la gente sabe cómo solucionar ese problema? Pues ese problema es muy complejo. Pero si te pones aquí, llega un momento en que empiezas al cabo de un cierto tiempo, porque cada cosa tiene sus tiempos. Eso es fundamental. Un golpe en un dedo, en 20 minutos, haces así y lo mueves. Entonces, ah, los oídos es otra cosa, por ejemplo. O el pelo. El pelo a mí me ha llevado 15 años. Te digo una cosa. Ahora viene a tu pastilla, como un campo de alfalfa recién cegado. Uno detrás de otro. La gente no sabe, y tú habrás oído, que eso de que cortarse el pelo, rapárselo o cortárselo al cero, eso no sirve para nada. Son unos estúpidos ignorantes. Porque cuanto más te lo cortas, cada vez... Con más fuerza sale. Con más fuerza y se acortan los plazos de crecimiento. Pero fíjate que yo me lo corto, ¿eh? Sí, pero claro, tú no tienes... Foliculos capilares. Se te han cerrado. Se han cerrado. A mí, cuando se me abrieran, empezaron a salirme hasta con unas raicitas y se me iban abriendo los poros. Y entonces, claro, se tiene que regenerar. Yo tenía la piel, tú aún la tienes muy decente, ¿eh? Está, francamente, bien. Está, como tú dices, sexy. Gracias. Pero si cuando la piel se te pega a los huesos, en toda la parte, las sienes... ¿Tú has visto gente que son cadáveres vivientes? Yo también estuve así con las sienes. Las sienes, el pellejo contra los huesos. Que además, que notabas que no. No había nada de carne, no había vida. Nos vamos muriendo poco a poco, desde el cerebro para abajo. Las arrugas, las arrugas, cuando se vuelven rígidas, quitarte las enzimas te lleva años. Te lo digo yo. Que esto se me está suavizando. Yo hace tres años, esto lo tenía colgado ya, ¿eh? Y dije, no, esto no puede ser. Antonio, gracias por venir aquí a Les Comunique, contarnos tu caso, todo lo que realmente podemos conseguir con estas energías sanadoras que ya circulan por el planeta y que Antonio os va a enseñar realmente pues cómo poder aplicarlo, cómo funciona. Toda la información en alquimistasanador.com. También tenéis un teléfono de contacto que es el 0059 899 144 295. 0059 porque es el prefijo de Uruguay. Efectivamente. Porque Antonio estos días está aquí en España. Pero... Alquimistasanador.com, también lo puedes seguir en Instagram por Yo fui este anciano, me gusta. Y en YouTube como Alquimistasanador 84 23. Y este libro, por supuesto, lo puedes conseguir en Amazon. Voy para los 80, camino de los 40. Antonio, gracias. Gracias a ti y lo que pretendo es que la gente entienda que tenga la edad que tenga, se puede poner como yo o mejor. Solo es cuestión de vos. El cuerpo siempre es reciclable. Totalmente. Siempre se puede recuperar. No hay dales. Gracias. A ti. Gracias.